Este es el generador Thunder de 1500 watts para pequeñas travesías y campamentos listo para ser aplicado a las aventuras por cielo, agua, tierra del Santuario del Manatí, Bahía del Chetumal, de la Ribera del Río Hondo Sistema Lagunar de Bacalar y del Sur, todo del Estado de Quintana Roo incluyendo la Ribera del Río Hondo